oye llame mi hermano ahí, dice que llama la mamá que se quiere bajar vamos para allá y corta la lente y calidad Orlando y mi albó, Orlando y mi si quiere que te dígame hala esto es para arriba esto es para arriba vamos aguantamos, vamos a sentir el hierro vamos a sentir el hierro vamos, vamos para allá déjame sentirlo yo no aguanto Orlando ya no fuimos Orlando ya no fuimos Orlando ya no fuimos ¡Una milla! ¡Yo soy un tanque! ¡Yo soy un tanque! ¡Yo soy un tanque para que lo sepan todo el mundo! ¡Para que lo sepan todo el mundo! ¡Para que lo sepan todo el mundo! ¡Cuál es la guarda todo el mundo, pero sin tremenda tierra! ¡Qué cosa es! y la y 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